No puedo explicar que pasó, solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente Llegamos al punto lejano y oscuro y allí nos perdimos Y todavía ando buscando la salida de este laberinto Que alguien me dio un mapa porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Intento volar pero no te doy alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que este tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Poco a poco, paso a paso nos fuimos alejando Como el agua se hace hielo, nos congelamos No fuimos capaces de comportarnos como seres humanos Fuimos salvajes y animales y hasta que nos matamos Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía Te lo dije que si no lo intentas no sabrías Y si algún día funcionaría Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que siento que este tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa Y el viento traes desde tu casa esta melodía Que no acaba Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Quisiera que seamos solos Estre小сяdı colors Viene dando vueltas Viene dando vueltas hace más un año Todo lo que hice me esta haciendo daño Fuiste regalarme todas las estrellas Me dejaste sol con una botella Por eso mientras juego te estoy recordando Será que tal vez Tu amor es como una cárcel para este prisionero Soñando que seré el último pero fui el primero Y sé que no volverás pero igualmente te espero Y ahora estoy como un nocero entre la tierra y el cielo Me paré entachando los días pa' verte Esperando que sea mi día de suerte Entiendo que estamos en sintonía diferente Y que para vos el amor no sea permanente Y se acabó como el fuego que se apagó Como un río que se secó Como el hilo que se cortó entre tú y yo Eso es carojo ¿Y para qué esperarte toda la vida? Si no te nace no sirve que te lo pida Pensé que podría acabarme pero Tu amor es como una cárcel para este prisionero Soñando que seré el último pero fui el primero Yo sé que no volverás pero igualmente te espero Y ahora estoy como un nocero entre la tierra y el cielo Y se acabó Como el fuego que se apagó Como un río que se secó Como el hilo que se cortó entre tú y yo Esto caducó Tu amor es como una cárcel para este prisionero Soñando con ser el último pero fui el primero Yo sé que no volverás pero igualmente te espero Y hablando como un nocero entre la tierra y el cielo Dale hermano Dulice Y suena mía, mía Dulice bueno papá Córdoba y Tucumán hermano Ni Valdi El loco Valdi El loco Valdi En mi defensa diré Que si de mi padre Que solo fue verte sonreír Y aceptarlo inaceptable En mi defensa diré Cuando el orgullo me tira cuentas Que prefiero mil veces perder Que dejar de volver en tu lengua Pero no se trataba De volver a verte Se trataba de verte volver Se trataba de verte volver Que es diferente Si tú me pides una noche Que se apagó el sol Que al corazón le importa un pedo La razón Que aunque me dueran tus cristales Por el club Porque el club es un destino inevitable Porque se trata de que te quiero Y cuando quieras quiero De mi defensa diré Que soy adicto a tu boca Que no sé Que no sé cómo querer Que no sé cómo querer a medias Que esos dulces mis derrotas En mi defensa diré Cuando el orgullo Cuando el orgullo me pida cuentas Que prefiero mil veces perder Que dejar de volver en tu lengua Pero no se trataba De volver a verte Se trataba de verte volver Que es diferente Y si lo sabe lo que te lo tiene bien fuerte ¿Qué te dice? Fuerza Eh 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 ¿Por qué? Y cuando quieras quiero, quiero, quiero Si tú me pides una noche yo apago el sol Que el corazón importa un miedo y la razón Porque me duelan tus cristales Porque tu boca es un destino inevitable Porque se trata de que te quiero Y cuando quieras quiero Ella no dijo nada Nada, nada de nada Se quedó como quedan los cuerpos Inertes vacíos de alma Con el sueño tan rico Con la cara tan blanca Mientras la soledad le arrugaba el vestido Trepando a su falda Ella no dijo nada Ni una sola palabra Aquella fría noche Mientras yo la dejaba El espanto en sus ojos Le agüejo la mirada Y verse a vos en rime Dos lágrimas negras Teñieron su cara Juro que me dio miedo Verla si me asustaba Y apuré la partida Y sin despedida Me fui de la casa Pero al cruzar la puerta Me gritó con el alma Me lanzó con dolor La peor maldición Esa boca gitana Ojalá te enamores Ojalá te confundan Los aromas tantas flores Ojalá que la lluvia Cuando caiga no te moque Y que sientas bien lento Como el corazón se rompe Ojalá te enamores Ojalá te enamores Ojalá Ojalá que le esperes Una vez y cien mil noches Y que cuando ella vuelva Lunte a mí y besa el reproche Aunque traiga consigo El perfume de otros hombres Ojalá te enamores Ojalá te enamores Como nadie en la tierra Ojalá te enamores De alguien que Nunca más te quiera Lunte a mi papá Cuando él dijo que al salir de la casa Corrí llego de miedo por aquella calle con la sangre helada Fue tan sabia la frase, tan salida de su alma Que sentía aquella noche como su deseo marcaba mi calma Ahora vivo perdido y amando a quien no me ama Cumpliendo con dolores, saco maldición de sabor a gitana Ojalá te enamores, ojalá te confundan los aromas tantas flores Ojalá que la lluvia cuando caiga no te mojes Y que sientas el lector como el corazón se rompe Ojalá te enamores, ojalá que le esperes una diez y cien de noches Y que cuando ella vuelva, no te animes al reforcer Aunque traiga el currísimo, el perfume de otros hombres Ojalá te enamores, como nadie en la tierra Ojalá te enamores de alguien que jamás te quita Y hoy te pido perdón Porque asumo mi error Sé que ando en cualquiera perdido y de fiesta viviendo De noche y pasado de alcohol Si te pido perdón Es porque fui una torrante Un ladrón elegante Tonto y arrogante Que miente y engaña por miedo al amor Y ahora cada noche que pasa sin vos se siente vacía Ya intenté de mil maneras que me escuches Pero no logro tener tu perdón Y es que me duele que me ignores Y que me hayas burrado de tu vida No soy ese torrante El tonto que era antes Que no supo cuidar de tu amor Y ahora estoy Solo y arrepentido como un perro Y me enteré Que vos te conseguiste un tipo nuevo Y más lindo que yo Mi corazón Se estruja cuando te busco en las redes Y te veo con él Y ya son tanto Los meses que te llevo dedicando canciones de amor Yo sé que fui un ladrón ambicioso Y te perdí Y no volví a enamorarme Nunca más, nunca más Yo sé que nunca fui muy prolijo Y aprendí Que cuando se ama No se debe descuidar Y ahora cada noche que pasa sin vos se siente vacía Ya intenté de mil maneras que me escuches Pero no logro tener tu perdón Es que me duele que me ignores Y que me hayas borrado de tu vida No soy ese torrante El tonto que era antes Que no supo cuidar de tu amor Otra vez borracho En un bar te mandé Y no respondes Porque no sale de tu cabeza Que soy una torrante Te, 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 te Tu amiga dice que soy una HDP Pero te juro baby que yo se ha cambié Otro domingo pasa el combo no pasé Y quisiera que vos tan solo me quieras una noche más Y no hay manera si a la vez está tan lejos de mi soledad Sigo con pena porque sé lo que me espera hasta la eternidad De borrachera besándome con cualquiera Con tal de olvidarte Y no será Si te pido perdón Porque asumo mi error Sé que anduve en cualquiera Perdido y de fiesta Viviendo de noche Y pasado de alcohol Si te pido perdón Es porque fui una torrante Un ladrón elegante Tonto y arrogante Que miente y engaña Por miedo al amor Y ahora cada noche que pasa Sin vos se siente vacía Ya intenté de mil maneras Que me escuches Pero no logro tener tu perdón Y es que me duele que me ignores Y que me hayas borrado de tu vida No soy ese atorrante El tonto que era antes Que no supo cuidar de tu amor Soy el admirante Desde Córdoba Ulises Bueno Para el mundo Los palmeras Y Emanero Que rufla papá A veces no sé Que en esta vida ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es la misión? Si somos solo un resplandor Y sentir Que pase el tiempo No hay luz Si no me encuentro En una mirada Me encuentro Mis vías ya sin argumentos Sin nada que descubrir Desordenada Maldita está mi alma Sola y desordenada Me pierdo por las noches Por lugares de alarma Camino preguntando Por mi porvenir Sola y desordenada Maldita está mi alma Sola y desordenada Esquivo los demonios Pero a veces me atraban Volviendo al laberinto Donde se salí Me vuelvo a perder Ahogándome de sol a sol Una y otra vez Cago en las garras Del dolor Cambiando Voy de pie Sin pudor Si no me encuentro En una mirada Me encuentro Mis vías ya sin argumentos Sin nada que descubrir Desordenada Maldita está mi alma Sola y desordenada Me pierdo por las noches Por lugares de alarma Camino preguntando Por mi porvenir Sola y desordenada Maldita está mi alma Sola y desordenada Esquivo los demonios Pero a veces me atrapan Volviendo al laberinto Todo me cesa en mí Desordenada Maldita está mi alma Sola y desordenada Me pierdo por las noches Por lugares de alarma Camino preguntando Por mi porvenir Desordenada 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 Sé que vivo así Amándote total Desordenada Esplotando en mí Las ansias de esperar Noche a noche sin dormir Contemplo tu llegar Aferrarme a tus labios Y volar Admito que sin ti Muere iluso el corazón Y vuelve a vivir cuando hacemos el amor Mía sola para mí, adicta a tentación Que me quema poco a poco en su calor Eres mi piel, la piel que amaré Las ganas eternas que inquietan mi sed Entiende que hoy necesito tenerte Comiéndote el alma despacito, delicada lentamente Ves, tu boca y mi boca se funden en miel Tu cuerpo y mi cuerpo se mezclan otra vez ¿Qué importa si matas con un beso mis locuras, mis deseos? Eres la piel que amaré No puedo permitir que te vayas con el sol Inútil insistir que te quedes por favor Solo pido un rato al fin, no mires el reloj Cuesta tanto tenerte aquí Mi amor, eres mi piel, la piel que amaré Las ganas eternas que inquietan mi sed Entiende que hoy necesito tenerte Comiéndote el alma despacito, delicada lentamente Ves, tu boca y mi boca se funden en miel Tu cuerpo y mi cuerpo se mezclan otra vez ¿Qué importa si matas con un beso mis locuras, mis deseos? Eres la piel que amaré Sin querer, te damos sin querer Esta aventura me condena por amarte tanto, tanto Llevaré, conmigo llevaré Tu piel sellada fuego a fuego en mi pecho Porque sé que eres mi piel, la piel que amaré Las ganas eternas que inquietan mi sed Entiende que hoy necesito tenerte Comiéndote el alma despacito, delicada lentamente Ves, tu boca y mi boca se funden en miel Tu cuerpo y mi cuerpo se mezclan otra vez ¿Qué importa si matas con un beso mis locuras, mis deseos? Eres la piel que amaré Esto no es una disputa Yo no vine a provocar Es que yo sé de sus engaños hace un año ya Y hoy la farsa al fin va a acabar Yo no te pido que te vayas Conmigo te podés quedar Yo sé que debes estar feliz pensando en que ganó Pero quien ha ganado fui yo Porque todo su amor te oculta una doble intención Y si casas sin rumbo ahora sos la única opción Ya llegó la hora de la verdad porque no estaré yo Después no te vengas a quejar, la culpa no fue mía Ese premio que no vale nada te estoy entregando Su equipaje tirado en la puerta que vaya buscando Esa competición por amor ya me estaba matando Ahora los tengo al frente y yo te digo a vos No vuelvas no, haceme ese favor Y él, él, él Hoy yo te quiero ver viviendo en un hotel Yo te estoy expulsando de mi corazón Haga las consecuencias de esta traición Y él, él, él Ahora será él quien va a ser mi papel De aquí a un tiempo vos te vas a acostumbrar Y ahí va a ser a él a quien vas a engañar Nunca vas a cambiar Porque todo su amor tiene oculto una doble intención Y si casas sin rumbo ahora sos la única opción Ya llegó la hora de la verdad porque no estaré yo Después no te vengas a quejar, la culpa no fue mía Ese premio que no vale nada te estoy entregando Su equipaje tirado en la puerta que vaya buscando Esa competición por amor ya me estaba matando Ahora los tengo al frente y yo te digo a vos No vuelvas no, haceme ese favor Bien, bien, pues yo te quiero ver viviendo en un hotel Yo te estoy expulsando de mi corazón Haga las consecuencias de esta traición Bien, 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 ahora será él quien va a ser mi papel De aquí a un tiempo vos te vas a acostumbrar Y ahí va a ser a él a quien vas a engañar Nunca vas a cambiar Bien, bien, pues yo te quiero ver viviendo en un hotel De aquí a un tiempo vos te vas a acostumbrar Y ahí va a ser a él a quien vas a engañar Y el fiel Ella nueve meses esperando tan ansiado momento El luna mañana fría cruda se fue como el viento Todos dicen que sos joven y que no podés con todo esto Sé que no, no es fácil estar sola y enfrentar la adversidad Se marchó Cobarde y atorrante Cobarde y atorrante los dejó Y es que la vida te la puso difícil Pero sé que vas a poder Sé que los días pueden parecer grises Pero no te vas a caer Sé que no No es fácil estar sola y enfrentar la adversidad Se marchó Cobarde y atorrante los dejó Puede que en algún momento sientas que es injusta la vida Que las cosas no hayan salido como las suponía Él va a ser un pobre diablo hasta que se le acaben sus días Vos trajiste al mundo un alma nueva llena de alegría Y ahora nunca más va a faltar el amor en sus brazos Porque subirá de esa luz que alumbra todo a sus pasos Es que la vida te la puso difícil Pero sé que vas a poder Sé que los días pueden parecer grises Pero no te vas a caer Sé que no No es fácil estar sola y enfrentar la adversidad Se marchó Cobarde y atorrante los dejó Es que la vida te la puso difícil Pero sé que vas a poder Sé que los días pueden parecer grises Pero no te vas a caer Matías Baila nena con Malamá Boracón Bebé Córdoba Ulis Abuelo para todos Te dijeron Que ando en una y que ya no te quiero Que me vieron con otra en el club Pero eso solo son fake news Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Hoy es 14 de febrero Y sin querer mandé un tequero Es que sin vos no la estoy pasando bien Y aunque algunos te dijeron que ahora solo fume veo Y es verdad pero pensándote Miénteme pero no me hagas sufrir Que todavía te quiero aunque ya no me seguí Miénteme pero decime que sí Que vos no sos la misma desde que yo me fui Y no te borré Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Me duele que pasemos solos Otro frío invierno y de ti no me olvido Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancarte Porque no te borré de mí Extraño besarte bajo la luna Y si estuvieras aquí Quisiera tenerte y tocar tu cintura Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Y que no digan mentiras sobre los dos No sé por qué se meten entre tú y yo Sé que también extrañas Despertarte conmigo y hacer el amor Ulises De Córdoba Capital Rússia Siento que eres mi locura Guardo dolor a arroz en mi cama Por si no vuelvo a verte otra vez Me quedo entre tus sábanas Eres quien tiene la cura No dijo de pensar en la magia No dijo de pensar en la magia En nuestro amor que es tan fuerte Quien va a poder separarla Que tú eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación por la que muero yo Y a veces me equivoco y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Que tú eres mi amuleto Que tú eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación por la que muero yo Y a veces me equivoco y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Por primera vez Sentí lo que esperaba Algo que no podía ver Sin esperanza Siento que tú eres mi amuleto Siento que es gracias a la fe Que me acompaña A bailar una y otra vez Entre tus sábanas Que tú eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación por la que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Que tú eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación por la que muero yo Y a veces me equivoco Que tú eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación por la que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Que tú eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación por la que muero yo Y a veces me equivoco Y no hago lo correcto Pero es que siento miedo No hago lo correcto Pero es que siento miedo Vienes a buscar, pidiéndome perdón, llegaste un poco tarde, solo mira tu reloj, tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar. Te dije que sería la última oportunidad, ya basta de engañar, ya basta de sufrir. Tú te preguntas por qué, si lo entiendes muy bien, son ya tantas mentiras que yo no quiero creer. Que me quieras vender, que tú vas a cambiar, ya deja de inventar historias que ya me las sé, te miras al espejo y no sabes lo que ves. Tú jugaste a ser, ladrona de mis sueños, de nada me sirvió, ni el llanto ni el dolor, pensando que algún día todo cambiaría. Ahora mírame y dime lo que ves, desde que tú ya no estás en mi vida, no sufro por tu querer y me siento tan bien. Y te aseguro que no cambiaría ni un solo momento, que estoy viviendo ahora sin ti. Ahora mírame y dime lo que ves, desde que tú ya no estás en mi vida, no sufro por tu querer. Y me siento tan bien, que te aseguro que no cambiaría ni un solo momento, que estoy viviendo ahora sin ti. Tú, qué tal mujer te ves, contéstame por qué, buscándome te encuentro una y otra vez. Ya deja de llamar y de molestar, porque veo tu nombre en mi fono otra vez, te tengo que colgar, ya me tengo que ir. Tú jugaste a ser, ladrona de mis sueños, de nada me sirvió, ni el llanto ni el dolor, pensando que algún día todo cambiaría. Ahora mírame y dime lo que ves, desde que tú ya no estás en mi vida, no sufro por tu querer. Y me siento tan bien, que te aseguro que no cambiaría ni un solo momento, que estoy viviendo ahora sin ti. Ahora mírame y dime lo que ves, desde que tú ya no estás en mi vida, no sufro por tu querer. Y me siento tan bien, que te aseguro que no cambiaría ni un solo momento, que estoy viviendo ahora sin ti. Te lo perdiste todo, lo que te supo a poco, no me preguntes cómo. Y te quedaste sola, y te quedaste sola, y te quedaste sola. Ahora mírame y dime lo que ves, desde que tú ya no estás en mi vida, no sufro por tu querer. Y me siento tan bien, que te aseguro que no cambiaría ni un solo momento, que estoy viviendo ahora sin ti. Le prendí un par de velitas a los sueños que aún me faltan, y me puse positivo pa' que las cosas me salgan. Pongo todo en mi futuro y el pasado que se vaya, desde ahora lo que duele no se pasa de la raya. Voy despacio pero llevo mi conciencia bien tranquila, y me dejo de quien crea que pa' hablar hay que hacer fila. Aunque falte estoy tratando de ponerme de primero, si me caigo me levanto, soy el sol del agua cero y no me pueden parar. Me levanté del piso y ya no quiero llorar, me voy para la plata a revolcarme en el mar, tomarme una cerveza y por qué no bailar. Y no me pueden parar, las ganas de vivir y en la ducha cantar, volver a ser feliz y con quien quiera estar, poder recuperar lo que dejé de amar. Y si sonrío y de repente, no es que estoy demente, solo me ha costado llegar a este este presente. Sin estar con nadie yo me siento insuficiente, y ya comprendí que quien te miente se arrepiente. Y mira que aún disfruto y aún sigo solo, pues vida solo hay uno si quieres solo. Casi pierdo el control pero hoy lo controlo, para pasarla bien ya no hay protocolo. No me pueden parar, me levanté del piso y ya no quiero llorar, me voy para la playa a revolcarme en el mar, tomarme una cerveza y por qué no bailar. Y no me pueden parar, las ganas de vivir y en la ducha cantar, volver a ser feliz y con quien quiere estar, poder recuperar lo que dejé de amar. Y brindo por lo que creí me mataría y logré superar, porque el vivir ya no me duele tanto solo al respirar. Soy el de antes pero con más fuerza, pues si no te mata te enseña a pelear, caí tan fuerte que mi propio llanto me hizo levantar. Y no me pueden parar, me levanté del piso y ya no quiero llorar, me voy para la playa a revolcarme en el mar, tomarme una cerveza y por qué no bailar. Si no me pueden parar, las ganas de vivir y en la ducha cantar, volver a ser feliz y con quien quiere estar, poder recuperar lo que dejé de amar. Y no me pueden parar. Sé que vivo así, amándote total, explotando en mí las ansias de esperar. Noche a noche sin dormir, contemplo tu llegar, aferrarme a tus labios y volar. Admito que sin ti muere iluso el corazón, y vuelve a vivir cuando hacemos el amor. Mía sola para mí, adicta a tentación, que me quema poco a poco en su calor. Eres mi piel, la piel que amaré, las ganas eternas que inquietan mi sed, entiende que hoy necesito tenerte. Comiéndote el alma despacito, delicada lentamente. Ves, tu boca y mi boca se funden en miel, tu cuerpo y mi cuerpo se mezclan otra vez. ¿Qué importa si matas con un beso mis locuras, mis deseos, eres la piel que amaré? No puedo permitir que te vayas con el sol. Inútil insistir, que te quedes por favor. Solo pido un rato al fin, no mires el reloj, cuesta tanto tenerte aquí mi amor. Eres mi piel, la piel que amaré, las ganas eternas que inquietan mi sed, entiende que hoy necesito tenerte. Comiéndote el alma despacito, delicada lentamente. Ves, tu boca y mi boca se funden en miel, tu cuerpo y mi cuerpo se mezclan otra vez. ¿Qué importa si matas con un beso mis locuras, mis deseos, eres la piel que amaré? Sin querer, te amo sin querer, esta aventura me condena por amarte tanto, tanto. Llevaré, conmigo llevaré, tu piel sellada fuego a fuego en mi pecho porque sé que eres mi piel, la piel que amaré. Las ganas eternas que inquietan mi sed, entiende que hoy necesito tenerte. Comiéndote el alma despacito, delicada lentamente. Ves, tu boca y mi boca se funden en miel, tu cuerpo y mi cuerpo se mezclan otra vez. ¿Qué importa si matas con un beso mis locuras, mis deseos, eres la piel que amaré? Quisiera que seamos solo dos extraños, viene dando vueltas hace más un año, todo lo que dice me está haciendo daño. Oh, 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 oh. Quieres regalarme todas las estrellas, me dejaste solo con una botella, por eso mientras veo te estoy recordando. Oh, oh, oh. ¿Será que tal vez tu amor es como una cárcel para este prisionero? Oh, 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 oh. Soñando que seré el último pero fui el primero. Oh, 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 oh. Y sé que no volverás pero igualmente te espero. Oh, 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 oh. Ahora estoy como un arcero entre la tierra y el cielo. Oh, 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 oh. Mi paréntate echando los días pa' verte, esperando que sea mi día de suerte. Entiendo que estamos en sintonía diferente, y que para vos el amor no sea permanente. Y se acabó, como el fuego que se apagó, como un río que se secó, como el hilo que se cortó entre tú y yo. Y para qué esperarte toda la vida, si no te nace no sirve que te lo pida. Pensé que podría acabarme pero, oh, oh, oh. Tu amor es como una cárcel para este prisionero. Soñando que seré el último pero fui el primero. Yo sé que no volverás pero igualmente te espero. Y ahora estoy como un nochero entre la tierra y el cielo. Y se acabó, como el fuego que se apagó, como el río que se secó, como el hilo que se cortó entre tú y yo. Esto caducó. Tu amor es como una cárcel para este prisionero. Soñando que seré el último pero fui el primero. Yo sé que no volverás pero igualmente te espero. Y hablando como un nochero entre la tierra y el cielo. Dale, hermano. Ulises. Y suena mía, mía. Y hoy te pido perdón porque asumo mi error. Sé que ando en cualquiera perdido y de fiesta viviendo de noche y pasado de alcohol. Si te pido perdón es porque fui una torrante, un ladrón elegante, tonto y arrogante que miente y engaña por miedo al amor. Y ahora cada noche que pasa sin vos se siente vacía. Ya intenté de mil maneras que me escuches pero no logro tener tu perdón. Es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida. No soy ese torrante, el tonto que era antes que no supo cuidar de tu amor. Y ahora estoy solo y arrepentido como un perro. Y me enteré que vos te conseguiste un tipo nuevo y más lindo que yo. Mi corazón se estruja cuando te busco en las redes y te veo con él. Y ya son tantos los meses que te llevo dedicando canciones de amor. Yo sé que fui un ladrón ambicioso y te perdí y no volví a enamorarme nunca más, nunca más. Yo sé que nunca fui muy prolijo y aprendí que cuando se ama no se debe descuidar. Y ahora cada noche que pasa sin vos se siente vacía. Ya intenté de mil maneras que me escuches pero no logro tener tu perdón. Es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida. No soy ese torrante, el tonto que era antes que no supo cuidar de tu amor. Otra vez borracho en un bar te mandé y no respondes. Porque no sale de tu cabeza que soy una torrante. Te, 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 te. Tu amiga dice que soy una HDP. Pero te juro, baby, que yo ya cambié. Otro domingo pasa el combo, no pasé. Y quisiera que vos tan solo me quieras una noche más. Y no hay manera si a la vez está tan lejos de mi soledad. Ah, 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 ah. Sigo con pena porque sé lo que me espera hasta la eternidad. Ah, 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 ah. De borrachera besándome con cualquiera con tal de olvidarte y no será. Ah, 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 ah. Si te pido perdón porque asumo mi error. Sé que anduve en cualquiera perdido y de fiesta viviendo de noche y pasado de alcohol. Si te pido perdón es porque fui una torrante. Un ladrón elegante, tonto y arrogante que miente y engaña por miedo al amor. Y ahora cada noche que pasa sin voz se siente vacía. Ya intenté de mil maneras que me escuches pero no logro tener tu perdón. Y es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida. No soy ese atorrante, el tonto que era antes, que no supo cuidar de tu amor. Soy un almirante de ese. Desde Córdoba. Ulises Bueno. Allá, allá. Para el mundo. Los Palmeras. Y Emanero. Alcorrante. Que rufla, papá. Y hoy te pido perdón porque asumo mi error. Sé que anduve en cualquiera perdido y de fiesta viviendo de noche y pasado de alcohol. Si te pido perdón es porque fui una torrante. Un ladrón elegante, tonto y arrogante que miente y engaña por miedo al amor. Y ahora cada noche que pasa sin voz se siente vacía. Ya intenté de mil maneras que me escuches pero no logro tener tu perdón. Es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida. No soy ese atorrante, el tonto que era antes, que no supo cuidar de tu amor. Y ahora estoy solo y arrepentido como un perro. Y me enteré que vos te conseguiste un tipo nuevo y más lindo que yo. Mi corazón se estruja cuando te busco en las redes y te veo con él. Y ya son tantos los meses que te llevo dedicando canciones de amor. Yo sé que fui un ladrón ambicioso y te perdí y no volví a enamorarme nunca más, nunca más. Yo sé que nunca fui muy prolijo y aprendí que cuando se ama no se debe descuidar. Y ahora cada noche que pasa sin voz se siente vacía. Ya intenté de mil maneras que me escuches pero no logro tener tu perdón. Es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida. No soy ese atorrante, el tonto que era antes, que no supo cuidar de tu amor. Otra vez borracho en un bar te mandé y no respondes. Porque no sale de tu cabeza que soy un atorrante, te, 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 te. Tu amiga dice que soy un HDP, pero te juro, baby, que yo se ha cambié. Otro domingo pasa y con vos no pasé. Y quisiera que vos tan solo me quieras una noche más. Y no hay manera si a la vez está tan lejos de mi soledad. Sigo con pena porque sé lo que me espera hasta la eternidad. De borrachera besándome con cualquiera con tal de olvidarte y no será. Si te pido perdón porque asumo mi error. Sé que anduve en cualquiera perdido y de fiesta viviendo de noche y pasado de alcohol. Si te pido perdón es porque fui un atorrante. Un ladrón elegante, tonto y arrogante que miente y engaña por miedo al amor. Y ahora cada noche que pasa sin vos se siente vacía. Ya intenté de mil maneras que me escuches pero no logro tener tu perdón. Y es que me duele que me ignores y que me hayas borrado de tu vida. No soy ese atorrante, el tonto que era antes, que no supo cuidar de tu amor. Soy los almirantes de ese. Desde Córdoba. Ulises Bueno. Allá. Para el mundo. Los Palmeras. Y Emanero. Qué rufla papá. No puedo explicar qué pasó. Solo puedo decirte que no funcionó. No fue tuya la culpa. Fue de los dos por ser tan caprichosos. Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente Llegamos al punto lejano y oscuro y allí nos perdimos Y todavía ando buscando la salida de este laberinto Que alguien me dio un mapa porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Intento volar pero no te doy alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que este tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Poco a poco, paso a paso, nos fuimos alejando Como el agua se hace hielo, nos congelamos No fuimos capaces de comportarnos como seres humanos Fuimos salvajes y animales y hasta que nos matamos Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía Te lo dije que si no lo intentas no sabrías Y si algún día funcionaría Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que este tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que este tiempo se me escapa Y quiero volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que este tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Siento que eres mi locura Guardo tu olor arroz en mi cama Por si no vuelvo a verte otra vez Me quedo entre tus sábanas Eres quien tiene la cura No dejo de pensar en la magia En nuestro amor que es tan fuerte Quien va a poder separarla Que tu eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación por la que muero yo Y a veces me equivoco y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Que tu eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación por la que muero yo Y a veces me equivoco y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Por primera vez sentí lo que esperaba Algo que no podía ver sin esperanza Siento que eres mi amuleto Siento que es gracias a la fe que me acompaña Que tu eres mi amuleto A bailar una y otra vez Que tu eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación por la que muero yo Y a veces me equivoco Y a veces me equivoco y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Que tu eres mi amuleto Eres mi talismán Eres mi salvación por la que muero yo Y a veces me equivoco y no hago lo correcto Pero es que siento miedo Pero es que siento miedo Y a veces me equivoco O la que muero Y a veces me equivoco